Hola amigos, ¿cómo están? Soy su maestro Lorenzo y en esta clase les voy a enseñar lo que es la mayólica, mi famosa mayólica. Bueno, la mayólica en realidad es más vieja que nada, más o menos desde ahí del siglo XIII o XV, no se ponen ahí de acuerdo a los historiadores, pero en realidad lo que es es un recubrimiento vitrio, un esmalte cerámico para decorar nuestras piezas y para vidrear nuestras piezas, lo que le da la belleza es que es un esmalte que está en su fórmula, ha hecho de, en su primera receta de estaño y plomo, pero bueno, mi receta ya no tiene plomo, así que es es buena para usarse para comer. Y bueno, es una técnica de sobre esmalte donde pintamos sobre el esmalte, básicamente da cuenta que estamos haciendo, creando nuestro canvas, donde vamos a pintar, es como si fuera un gesso, que le da esta onda blanco porcelanado, aquí les tengo unos ejemplos de algunas de mis piezas y ahorita les voy a enseñar cómo yo aplico, los pigmentos son a base de pigmentos minerales o pigmentos industriales. aquí otra de mis piezas que yo he hecho en el taller, esta es de mi obra de artista, que es este blanco porcelanado que pintamos sobre arriba, les voy a repetir, es una técnica muy noble, sobre todo perfecta para aquellos que son pintores, porque literal es como pintar como acuarela. Y bueno, empezamos, aquí yo tengo yo estas jarritas que voy a pintar, que voy a esmaltar, son unas 20 jarras, creo por ahí, y ahorita sigue el proceso de esmaltado con la mayólica, que la mayólica es este vidrio blancuzco. Lo primero que hay que hacer es que hay que hidratar nuestra pieza y quitarle el polvo, que siempre después del horno traen como una veladura a las piezas. Y vamos a quitarle esto y necesitamos que tenga un poquito de humectación para que se adhiera la mayólica, pero ojo, tiene que ser ligeramente humectado, no lo vayan a superpasar. Entonces aquí lo hago yo con una esponja, la escurro muy bien y empiezo como a limpiarla, y me doy cuenta que está bien de humedad cuando el agua se vuelve a absorber por la pieza. Eso quiere decir que está bien, cuando ya lo ven que no regresa su color, ven ahí y van a ver que se lo observo luego, es que cuando ven que no pasa, que se está regresando su color, es que estamos muy manchados de agua. Y así me voy con una, 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 todas, todas de mis piezas. Si tienen alguna duda pues me escriben y pues también que venís una de mis clases, ¿verdad? Aquí me voy a ir así limpiando una, tanto los exteriores como los interiores de las piezas. Recuerden, es solo una ligera humectación y quitarle el polvito. ¿Ven? Si ven, la esponja no trae mucha agua. Este tipo de esponjas que consiguen en cualquier tienda de los, donde vienen cosas para ser amistad, son muy buenas también, eh. Ahí estoy trabajando los interiores, que bueno, hay veces que es muy difícil, depende de la boquilla, del diseño y de las cosas. Pero bueno, aquí me permitió meter toda la mano y sacarle todo el pumugre. Y bueno, pues así me voy con un trabajo de mucha paciencia. A mí me gusta este trabajo cuando tengo más de una cosa que esmaltar, hacerlo como por, por pasos. Entonces, limpio todo lo que tengo que limpiar, esmalto todo lo que tengo que esmaltar y luego ya me pongo a pintar todas las cosas, ¿no? Les voy a decir que la mayólica, la mejor forma de aplicar el arte, la pintura, es cuando está totalmente seca y sí tarda un rato. Así les aconsejaría que lo dejen 48 horas secando. Aquí está la mayólica, que mi mayólica está en perfecta densidad, pero de todos modos, tengo que darle una meneadita, darle vueltas, para que quede todo bien y ahorita voy a checar densidad. ¿Cómo checo la densidad? Pues con un tepalcate, cualquier pedacería que tengan ahí de un bizcocho ahí. Sumerjo mi pieza, cuento hasta 5 y después de 5 segundos, veo. Si veo que sale parejita y no sale ahí mal, quiere decir que está bien. Un buen grosor de densidad es parecido a una cartulina. Si tiene una cartulina, está perfecto. Más allá de eso, se puede chorrear o puede ser un desmadre. Aquí empiezo a hacer los interiores. Primeramente siempre son los interiores, recuérdense, y hay que llenar de esmalte hasta una tercera parte de la pieza y hay que vaciarla, tratar de hacer, de vaciar la mayólica todo de un jalón. Esto toma tiempo, hay que dominarlo, no se preocupen, aquí yo pues ya tengo años haciéndolo. Y de todos modos, la mayólica es tan noble que después, si les queda ahí una gota, con el dedo se lo pueden quitar una vez que esté seco. Aquí ya como ven está, el esmalte todo muy bien. Mira qué bien me quedó. Ay nanita, soy en el very, very. Quedó muy bonito, vean. De todos modos no se preocupen por las perfecciones, luego lo podemos corregir. Y a mí, en lo personal, me gusta aplicar los exteriores con brocha, porque a mí me interesa mucho el registro del brochazo. Aquí digamos que estamos aplicando el gesto como si fuéramos pintores. Aquí estamos, aguante que la mayólica es nuestro gesto y estamos componiendo. Aquí a mí me gusta porque de una entrada yo compongo a partir del brochazo. Y me gusta porque la mayólica es tan noble que registra este trazo. Si ustedes lo que quieren es una cosa uniforme, pues pueden vertirlo, sumergirlo, o pueden hacerlo con brochazo y con el dedo, después de que ya acabaron, lo pueden como sobar para suavizar la superficie. Aquí, por ejemplo, a mí me encanta construir la mayólica. Desde este momento yo ya estoy diseñando, pues. Y luego los espacios que deje sin pintar, luego los sello con esmalte transparente, con un pincel más chiquito. Y bueno, aquí están los pigmentos. Los pigmentos vienen secos. Ahorita ven la paleta que tenemos. También yo les puedo vender los pigmentos también. Con mucho gusto. La verdad es que rinden mucho y la verdad es que lo que no usas, después lo pulverizas y lo regresas. Entonces, son muy nobles. Aquí están los colores después de la quema, la paleta. Como ven, cuando están todo crudo y cuando ven los polmos, pues son medio mate y medio pulvorientos. Pero así es, después de la quema, pues sale el brillo y la naturaleza del color. Y cómo se pinta esto, la verdad, como les dije antes, es igualito que pintar acuarelas. Si algún día ustedes han pintado una acuarela, van a, tienen que tratarla así, de hecho, igual, como si fuera acuarela. Para hacer profundidad. La mayólica te aguanta bien los pigmentos para que des tres capas para que sea profundo. El color no más de eso, porque más de eso como que empiezan a ojelearse. Y yo lo que hago aquí es estos vasitos chiquitos. Lo que hago yo, bueno, en este caso particularmente, como no voy a usar tanto naranja, este tangerina, no voy a hacer tanto, pero yo generalmente lo que hago es que lleno mitad de pigmento y mitad de agua. Esa es la parte, la proporción ideal. Lo mismo de agua, lo mismo de pigmento. Y aquí en este plato que lo uso como de ensayo, como una paleta, me voy checando los grosores. Ahí estoy de payaso. Entonces, como ven, aquí tengo tres grosores, ven, el más delgadito y las tres capas, ¿no? Y también lo que puedo hacer es que con el mismo agua, agua limpia, puedo empezar como a difuminar. Que esto, ven, es muy parecido a la acuarela. Miren, ahí estoy difuminando. Y eso es lo padre. Este efecto solo se puede hacer cuando la mayolica está muy seca. Claro que pueden usar o pintar desde que la mayolica esté muy mojada, pero la verdad es que luego la tinta puede sangrar. Y aquí estoy esgrafiando porque los blancos se sacan a través de esgrafiar el color. Que a mí este acto de esgrafiar con una punta seca, me gusta mucho. Y aquí ya van las piezas al horno. Bueno, obviamente todo este video fue en varios días. Aquí con varias piezas de otros artistas y de otros alumnos. Y aquí está el resultado después de la quema, vean. Como ven, yo decidí hacerlo muy acuareloso. Y aquí quedó, así quedó. Como ven, como ven, chicos. Espero les haya gustado. Nos vemos pronto. Bueno, chavos, y obviamente esto fue un video muy rápido. No abarcamos todo lo que es, pero bueno, a los que estén interesados, aquí les dejo mi contacto para ver si están interesados en tomarse una clase es vía Zoom o en mi taller presencial aquí en San Miguel Leyende, México. Los quiero. Hasta la vista. ¡Aloche!